que es de la Federación de Diagnóstico por Imágenes, donde había un espacio que era para la parte de clases y demás, y evidentemente cambiaron la configuración, no me enteré de nada, desapareció la clase que yo había comenzado a dar la semana pasada con ustedes, justamente, así que me puse a buscar de otra parte material que yo tenía para poder continuar con el tema que habíamos dado. Antes de comenzar, la doctora Bongers ya les va a subir las tutorías, digamos, los seminarios que faltan, hoy estuve comunicado con ella a la plataforma, al aula, hablé con Carolina Galarza por el tema de las heras, también esta semana se definen las fechas, para conectarnos con la gente que tiene que concedernos el espacio, ni bien lo tengamos, se les va a comunicar por el aula, o acá lo mismo, ahora, en el transcurso de septiembre, primera, segunda semana, tendríamos que estar dando la primera era, ahí esperaríamos una o dos semanas para dar la segunda, y después continuar ya hasta completar nuestro programa para tener la tercera era a fin de año. Bueno, retomamos un poco el tema. Nosotros nos habíamos, habíamos comenzado la semana pasada, si ustedes recuerdan, el estudio radiológico contrastado del aparato genital femenino que se llamaba histerosalpingografía. Cuando nosotros decíamos histerosalpingografía, estábamos hablando del estudio o de la imagen, fíjense si desarmamos este nombre largo, de el útero, histero, quiere decir útero, viene de una palabra latina, histerus, histerus quería decir útero, matriz. Fíjense que la palabra, el término, que ya no se ocupa más en psiquiatría o en salud mental, que antes se denominaba histeria, venía de la palabra histerus, útero, porque en su principio se consideraba que era una patología o una alteración mental propia de las mujeres, de ahí lo de histeria. Entonces, histero, útero, salpingo, salpingo viene de otra palabra latina, salpings, que quiere decir trompa uterina. Por lo tanto, la histerosalpingografía a mí me estaría representando el estudio imaginológico del útero y las trompas. Si ustedes se acuerdan, habíamos comentado la semana pasada cuáles eran las indicaciones. La indicación fundamental es para el estudio de la infertilidad. Y habíamos definido o diferenciado lo que era una situación de infertilidad de una de esterilidad. Infertilidad, dijimos, era la incapacidad transitoria, reversible, removible, ante la situación de la procreación. La esterilidad, sin embargo, era la situación irreversible, definitiva, de conseguir. La imposibilidad definitiva de conseguir. Habíamos dicho, recuerden, que habían causas masculinas y causas femeninas. Las causas masculinas no entran acá porque estamos hablando de la parte de imaginología de la mujer. Las vamos a ver un poco más adelante cuando veamos la parte de ecografía de testículo en un bloque de ecografías casi al terminar el cruzado. Al varón, digamos, con problemas reproductivos, desde la imagen se lo va a estudiar con ecografía. No existe la radiografía de testículo, eso lo tienen que saber. Y con pruebas de laboratorio, para ver si había alguna alteración, ¿se acuerdan que vimos en cuanto a las tipificaciones del semen, la cantidad de espermatozoides, la movilidad, el pH, etcétera, etcétera? Desde el punto de vista femenino, uno de los estudios radiológicos contrastados, estudio radiológico, recuerden dos condiciones, por una parte preparación de la mujer previa a hacerse el estudio, y lo segundo, administración de un medio de contraste. Esas son las dos condiciones para hablar de un estudio radiológico. Bueno, indicado en situaciones de no procreación, digamos, o de dificultad de infertilidad, vamos a ver un poquito ahora de qué se trata, cómo se hace. Indicaciones, entonces, el estudio de la fertilidad. Contraindicaciones, ¿cuándo no podemos hacer? En primer lugar, cuando hay sospecha de embarazo. Si hay sospecha de embarazo, no se hace el estudio. Y ustedes me dirán, si estamos hablando de infertilidad, ¿cómo sospecha de embarazo? Eso tiene que ver con la preparación que le vamos a dar a la paciente. Tenemos que ir sabiendo que es un estudio, que no se lo vamos a poder hacer a la paciente, en cualquier momento del ciclo. Hay un momento indicado, que ya lo vamos a hablar. Un momento en el cual nosotros tenemos la seguridad de que esa paciente no está recientemente embarazada y no lo sabe. ¿Por qué este peligro, este cuidado? Porque si estuviera embarazada, recientemente embarazada, por la maniobra técnica que hay que hacer para realizar el estudio, puede convertirse en una maniobra abortiva. Entonces, no se realiza en cualquier momento, salvo unos poquitos días muy específicos. Contraindicación, entonces, primera, una posible sospecha de embarazo. Segundo, infecciones vaginales o infecciones ginecológicas. ¿Por qué razón? Porque como vamos a ir con el medio de contraste desde abajo hacia arriba, vamos a entrar por vía ascendente, por vía vaginal, ya lo vamos a ver. Si hubiera una infección vulvar, vaginal o a nivel del cuello uterino, nosotros al empujar, digamos, al llevar el medio de contraste hacia la cavidad uterina y de ahí pasar a las trompas, podríamos diseminar esa infección y agravarla bastante más. Tampoco se la realiza en mujeres con sangrados ginecológicos, en el momento del sangrado activo. Por lo tanto, una mujer que está en sus días de menstruación no se le puede hacer el estudio. Sería también una contraindicación. Esto quiero que quede claro, las indicaciones o la indicación y las contraindicaciones. Fíjense que hay algunas imágenes que ya las vamos a ver después a modo de ejemplo de en qué consiste, cómo vamos a ver. Entonces, vamos a introducir a través del canal cervical una sustancia o un medio de contraste que es un iodado hidrosoluble. No es el mismo que se va a utilizar para los estudios contrastados, iodados por vía endovenosa. Recuerden cuando hablábamos, por ejemplo, del urograma excretor. Es mucho más, un poco más denso, digamos, para que pueda tener una mejor adherencia a las cavidades que tiene que ir contrastando. Pero es un iodado hidrosoluble. Fíjense lo que nos dice, vamos a poder estudiar la anatomía interna del útero y de las trompas. Y fundamentalmente si estas trompas son permeables. Es decir, si permiten la entrada a la trompa desde el ovario del óvulo maduro para que se produzca el encuentro con el espermatozoide dentro de la trompa, la concepción, y después ese huevo emigrar a través de la trompa, entrar al útero e implantarse en algún sitio de la cavidad uterina. Entonces, piensen ustedes, la vamos a realizar o se va a indicar cuando sospechamos que la causa de infertilidad puede ser de origen tubárico, una obstrucción tubárica. Si bien no tienen un porcentaje importante como causa, pero contempla una cantidad que no podemos dejar de atender. Fíjense, para entender un poquito acá, nosotros tendríamos un corte esquemático del aparato ginecológico. Fíjense, acá vamos a tener la vejiga. La vejiga debe estar vacía. Hay que pedirle a la mujer que orine antes de hacerse el estudio para mayor comodidad. Y nosotros vamos a entrar a través del canal vaginal con esto que está acá, que es una cánula o un prolongador vaginal. Se le coloca primero a la mujer un espéculo o dilatador vaginal para poder ubicar y visualizar perfectamente en el fondo del espéculo el cuello uterino y el orificio del cuello uterino, a través del cual hay que introducir el medio de contraste. Acá estaría la cavidad uterina, perdón, el útero con la cavidad uterina que va a ir entrando a esa cavidad por vía ascendente. De ahí pasará a las trompas, recorrerá ambas trompas si son permeables y en el extremo de la trompa, el extremo distal de la trompa, donde están las fimbrias, que son esas prolongaciones que tienen movilidad para captar el óvulo maduro, el medio de contraste en forma de estas gotitas que están manifestadas acá caerá a la cavidad peritoneal. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Eso sería la última parte del estudio. Entonces, fíjense, indicaciones, supuestas infertilidades. En el caso de la mujer que no es infertil, pero que tiene abortos espontáneos a repetición por alguna malformación uterina o lo que fuera, bueno, vamos a hacer el estudio a ver si hay una causa orgánica, ginecológica, que impida, en ese caso, la prosecución del embarazo. Es la mujer que no tiene problemas para quedar embarazada, pero que repetidamente hace abortos espontáneos. En el primer periodo de la gestación. Entonces, valoramos la cavidad uterina, valoramos la permeabilidad tubárica, etc. Contraindicaciones. Yo les diría, en primer lugar, sospecha de embarazo. Dijimos recién. En hemorragias uterinas activas. También lo mencionamos. Ejemplo, menstruación. La hemorragia menstrual. En pacientes con enfermedad inflamatoria o infecciosa pélvica o ginecológica. En pacientes con legrados recientes, porque el medio de contraste iodado introducido a la cavidad uterina, puede aparecer como un irritante local de ese endometrio que se está reponiendo de un legrado o de un raspaje uterino. También, en alguna situación, contraindicación a la alergia a la sustancia de contraste iodado. Aunque, sin la manifestación por ahí tan sorprendente como puede suceder en un urograma, por una razón sencilla. Piensa en la vía de administración, en un estudio y en el otro. En el urograma, o una arteriografía, por ejemplo, el medio de contraste iodado entra por vía endoenosa, directamente al torrente sanguíneo. En el caso de la histerosalpingografía, el medio de contraste iodado entra a la cavidad uterina. No se llega a absorber. Fíjense, actúa como actuaría. ¿Se acuerdan el bario? Cuando hablábamos del tubo digestivo, actuaría como un medio de contraste de relleno de una cavidad, para poder ver esa cavidad. Y, una vez que terminó el estudio, el medio de contraste se expulsa directamente, naturalmente, a través de la vía vaginal. Tengo una pregunta. ¿El medio de contraste, doctor, no causaría aborto también? No, el medio de contraste no. Es la maniobra. El introducir el medio de contraste. No porque sea el medio de contraste. ¿Se entiende? O cuando se coloca el espéculo, cuando se apoya el extremo de la cánula en el orificio externo del cuello uterino, se presiona, eso puede llegar a producir una maniobra abortiva. O la introducción del medio de contraste iodado. Pero no porque sea el medio de contraste. Como actuaría, como si fuera cualquier cuerpo extraño, que se introduce a través del cuello uterino, del orificio, para producir, o para provocar, mejor dicho, una maniobra abortiva. Por ahí, muchas veces se van a encontrar ustedes con la desgraciada situación de la paciente que viene con un aborto, digamos, a medio realizar, pero no por una técnica abortiva, sino porque se introdujo cualquier cosa. Es decir, la aguja de tejer, la ramita de perejil, todas esas cuestiones insólitas que ustedes van a ver, pero que no es porque sea ni una cosa ni la otra, sino porque actúan como cuerpos extraños y la reacción lógica del útero, cuando se introduce algo extraño a través del orificio, es comenzar a producir contracciones violentas. Eso es lo que produce el aborto. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense qué complicaciones puede tener. Decíamos recién, algo de dolor, no es una maniobra agradable, tampoco es lo que por ahí se describe como una situación dolorosa, tremenda, no es así. Una histerosalpingografía bien hecha no tiene por qué convertirse en una situación súper dolorosa de ninguna manera. Lo que refieren algunas pacientes, repito, literalmente, lo que suelen manifestar cuando se hace el estudio, la histerosalpingografía, es que suelen dar dolores o molestias similares a las molestias menstruales. Eso es lo que refieren las pacientes. Complicación, reacción alérgica a la sustancia de contraste, ya lo dijimos, más de eso no sucede. Y una cuestión muy importante, fíjense lo que acá aparece subrayado. Yo les dije al principio, no se realiza en cualquier momento del embarazo. ¿Cuándo se realiza? Cuando la mujer, la paciente va a pedir turno, el radiólogo, o el técnico, o el productor de bioimagen, quien fuera, le va a preguntar cuándo se indispuso por última vez. También se pregunta si es regular. En una mujer regular es más seguro. Pero no siempre son regulares. Entonces, lo que conviene hacer es preguntar cuándo fue su última menstruación. ¿De acuerdo? Y se le dice, cuando vuelva a indisponerse cuando comience el nuevo sangrado menstrual, venga y le damos el turno. ¿Por qué razón? Esto es una cuestión práctica, segura. El estudio, fíjense lo que dice acá, se lo puede realizar durante los primeros cinco días inmediatos luego de la menstruación. Entonces, cuando la mujer vuelva a decirnos comencé a sangrar, ustedes saben que el primer día del ciclo es el primer día de sangrar. Perfecto. ¿Cuánto le dura? ¿Le dura tres días? ¿Le dura cuatro, cinco días? A partir de que se retira la hemorragia, el estudio se puede realizar durante los cinco días inmediatos posteriores. Para mayor seguridad, lo que nosotros hacemos es hablar de los tres días inmediatos posteriores. ¿Por qué razón? Porque en esos tres días inmediatos posteriores o bueno, cinco si se quieren extender, tenemos la seguridad de que esa paciente no está embarazada porque recién terminó de menstruación. ¿De acuerdo? Fíjense que si nosotros avanzamos un poco más, podemos acercarnos al momento de la ovulación en una mujer regular más o menos el día 14, 13, 15, puede ovular, pudo haber mantenido relaciones sexuales en esos días, pudo haber quedado embarazada, se pudo producir la concepción y si después de esa fecha le hacemos el estudio, corremos el riesgo de que con la maniobra técnica produzcamos una situación abortiva. Entonces, esos son los días. El aborto, me pregunta Felipe, ¿se da no por la maniobra en sí, pero por la respuesta de contracción del útero? Exactamente. ¿En este caso no se puede dar un toco lítico? No. No, 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 porque es complicar la situación y es innecesario. Es decir, nosotros nos aseguramos de que no esté embarazada. No por las dudas vamos a darle esto, vamos a darle lo otro. No. Es decir, tratamos de no involucrarnos para nada en la problemática de esta mujer no gestante. Entonces, nos aseguremos en ese momento. Si eventualmente, fíjense, a eso estaba por llegar, los ciclos son irregulares o nos dice que tuvo un sangrado sospechoso que no fue como una menstruación habitual, etcétera, se debería realizar o se debe realizar un test de embarazo previo. Un dosaje de gonadotrofinas coriónicas, pero hablamos de un test de laboratorio, una muestra de sangre, se toman la subunidad beta, lo que fuera, y se visualiza si está o no embarazada. Estamos hasta acá. En ese momento, bueno, le podremos realizar el estudio. Fíjense que cuando nosotros hagamos el estudio, lo que vamos a hacer es, en este corte anatómico, esto sería el canal vaginal, vamos a introducir previa colocación de un espéculo o dilatador del canal vaginal, una cánula que la veíamos por acá, espérenme un segundito, esto que está acá, que se llama cánula de risolía, en la punta tiene una oliva, oliva quiere decir como si fuera una aceituna por la forma que tiene, una oliva fenestrada, fenestrada quiere decir que tiene muchos agujeritos, fenestra, es una palabra italiana que quiere decir ventana, es como que tuviera ventanitas a través de lo cual, de las cuales, acá está el contraste, va a pasar por toda esta cánula de risolía hasta llegar a través del canal vaginal y se va a administrar el medio de contraste, fíjense, acá tienen en el cuello uterino colocada, apoyada, bien apoyada, la oliva tiene una pequeña prolongación y a partir de ahí se administra el medio de contraste, vamos a rellenar primero el útero, la cavidad uterina, vamos a ver esto que está acá, fíjense, vamos a ver esto que está acá, vamos a ver como una imagen triangular, habitualmente un triángulo de base superior, ¿por qué? porque lo que nosotros vamos a ver y a contrastar es la cavidad uterina, no el útero, ¿se entiende la diferencia? la cavidad uterina, yo quiero ver el útero, quiero ver las paredes, quiero ver el miometrio, quiero ver los parametrios, quiero ver el exterior, le voy a tener que hacer a la paciente una ecografía ginecológica, lo vamos a ver cuando estudiemos el bloque de ecografías, ecografía ginecológica, ecografía obstétrica en su momento, fíjense, no siempre vamos a encontrarnos con una cavidad uterina como esta, esto es lo anatómico, lo de libro, lo ideal, pero lo más frecuente es que el útero esté, como en este caso, fíjense, un poco lateralizado, hacia la izquierda o hacia la derecha o puede estar doblado hacia adelante en una anteversión o si fuera muy significativa una anteversoflexión o todo lo contrario, una digamos, posición hacia atrás posterior a lo que vamos a llamar una retroversión uterina o si es muy marcada una retroversoflexión el útero que en lugar de estar como ustedes tienen acá en la imagen paradito por así decir, el útero que está doblado hacia atrás o el útero que está doblado hacia adelante, qué importancia tiene ver esas malas posiciones uterinas que pueden contribuir a que esa persona a esa paciente no quede embarazada ¿por qué? porque si yo al útero que normalmente está así hago esto fíjense que las trompas van a seguir un recorrido que no es el normal entonces se va a dificultar el encuentro del espermatozoide con el óvulo en algunos casos hay que recurrir a una solución quirúrgica y colocar digamos a ese útero en posición normal no me voy a meter con eso yo no soy ni ginecólogo ni cirujano yo soy imaginólogo y es lo que les estoy comentando todo esto les aclaro se va a realizar bajo control radioscópico tenemos la radioscopía el intensificador de imagen y en la pantalla en el monitor vamos viendo cómo va entrando el contraste cómo va rellenando la cavidad uterina uterina y cómo va pasando a través de las trompas uterinas cuando damos por finalizado el estudio cuando vemos esto que está acá fíjense que esto que vemos acá esta imagen radiodensa acá no todavía acá sí es la caída o el pasaje del medio de contraste iodado a la cavidad peritoneal recuerden que en la extremidad acá tienen el esquema en la extremidad distal de la trompa están estas prolongaciones como si fueran unas pestañas las fimbrias y hay un espacio libre el útero perdón el ovario se va a ubicar por acá pero no está en contacto estrecho esas fimbrias no toman al ovario las fimbrias están acá y el ovario está acá por lo tanto queda un pasaje un espacio libre cuando el medio de contraste pasó cayó y cayó a la cavidad uterina ya vamos a ver como imágenes lacunares eso es lo que se va a llamar acá les digo acá está puesto la prueba de cot o de coté de las dos maneras se dice cayó medio de contraste iodado a la cavidad peritoneal prueba de cote positiva no cayó prueba de cote negativa que es lo normal positivo porque eso a mí me está diciendo que las trompas no están obstruidas en ningún punto de su recorrido es decir con esto se descarta que la causa de la infertilidad de esta paciente sea una obstrucción de la trompa que es una causa frecuente por eso se realiza el estudio fíjense acá tenemos una imagen una histerosalpingografía vamos por parte acá está ubicada la cánula con la oliva apoyada en el orificio externo del cuello uterino pasamos el medio de contraste se rellena la cavidad uterina con esa forma más o menos siempre triangular de ahí comenzamos a pasar fíjense comienza a pasar el medio de contraste en este caso a la trompa derecha en este caso a la trompa de falopio izquierda irregulares distintas en todos los pacientes inclusive distintas una de la del otro lado y hasta acá vamos viendo que las trompas están permeables como ustedes ven en esta imagen esperamos un poco más fíjense y nos encontramos con esto que está acá la prueba de cote esta imagen que ustedes tienen acá que les aclaro no se hace una sola radiografía se hacen una serie para que no nos quede nada sin ver la paciente va a estar acostada boca arriba sobre la mesa radiográfica le pedimos después de hacer esa primer toma que se incline se lateralice un poquito hacia un lado y hacia el otro eso para ver si hubiera alguna mal posición uterina en anteverso flexión o en retroverso flexión porque piensen una cosa si yo la tengo a la paciente acostada boca arriba yo no sé si este útero está en esta posición o en esta otra yo para ver si el útero está hacia adelante la tengo que oblicuar entonces veo como el útero está doblado hacia adelante y si el útero está doblado hacia atrás también la tengo que doblar el útero está así la tengo que doblar para ver que ese útero está en una retroverso flexión la de digamos peor pronóstico es la del útero que está mal posicionado hacia atrás la retroflexión uterina que es la situación que a veces se suele llegar a una solución quirúrgica fíjense esta imagen acá ustedes tienen todo lo resumido de la normalidad me dice histerosalpingografía normal con prueba de cote o de cote positiva eso sería lo normal como habíamos dicho hace un momento vamos por parte cánula esta es la oliva que en este caso fíjense acá tiene como una forma de un embudito con una prolongación que va a apoyar va a encajar va a encastrar bien en el orificio externo del cuello uterino se produjo la inyección del medio de contraste iodado se rellenó perfectamente la cavidad uterina en este caso fíjense que no es un útero que está bien recto ese útero como yo les muestro con la mano está en esta posición tiene una ligera lateralización no es impedimento para la concepción comenzamos a ver los pasajes del contraste a través del recorrido tubario y después comenzamos a ver estas imágenes por acá abajo lacunares como si fueran lagunitas de medio de contraste dentro de la cavidad peritoneal prueba de cote positiva descartamos que la causa de la infertilidad sea una obstrucción tubárica ¿estamos? esto es normal esto es normal ¿alguna pregunta? fíjense antes de entrar a la parte de algo de ecografía ginecológica que vamos a ver aunque después más adelante lo vamos a tomar más grupalmente con el bloque digamos de ecografía voy avanzando un poquito para ver si no tengo que volver atrás porque les digo sobre la marcha tuve que cambiar mi material didáctico no eso vamos a ver ahora después del intervalo después del recreo les decía esta es una imagen absolutamente normal una vez que nosotros vimos esto prueba de cote positiva si por ahí nos llegamos se llega a demorar el pasaje y no puedo verificar el positivo de la prueba de cote espero un poco más espero un rato pero a los 15 20 minutos si ya en medio de contraste no pasó a la cavidad peritoneal ya podemos decir con certeza de que hay una obstrucción tubárica vamos a hablar de una prueba de cote negativa patológico causa de la infertilidad una obstrucción tubárica tubárica cuando nosotros vimos esto podemos dar por finalizado el estudio retiramos todo el instrumental que tiene esta paciente colocada la cánula se retira el especulo vaginal vamos a ver que va a venir espontáneamente va a caer al canal vaginal la mayor o gran parte del medio de contraste como una especie lo vamos a visualizar como un líquido transparente pero espeso medio aceitoso digamos es nada más que el medio de contraste eso se le avisa a la paciente que puede llegar a tener en las horas inmediatas siguientes digamos pérdida de un líquido como aceitoso que puede llegar a venir con un poquito de sangre no hay problema porque piensen algo esta paciente hace muy poquitos días u horas que terminó de menstruar entonces pueden haber restos todavía de endometrio o de sangrado de esa manera hay que avisar a la paciente tomar analgésicos aines lo que fuera para evitar si hay algún dolor o alguna molestia que le pudo haber generado el estudio el medio de contraste que cayó a la cavidad peritoneal en esa prueba de decote positiva no pasa nada eso paulatinamente se va reabsorbiendo y se terminó la historia no hay no hay problema ahora ya te contesto Jonathan enseguida volviendo un poquito más atrás que no les dije cuando hablábamos de la preparación entonces uno el momento en que le vamos a hacer el estudio recuerden lo ideal dentro de los tres días inmediatos posteriores a la menstruación el día que la mujer venga a hacerse el estudio lo único que le pedimos es que se haga una higiene ginecológica una higiene vaginal digamos con jabón neutro bien enjuagada que no se seque digamos que se seque sola digamos por la posible contaminación de la toalla y lo que le pedimos es que las horas en las horas previas a hacerse el estudio no mantenga relaciones sexuales ¿por qué razón? porque la relación sexual va a producir una congestión en toda la zona y nosotros no queremos entrar con el medio de contraste y encontrarnos con una cavidad uterina que esté congestiva o que esté muy inflamada entonces no de la misma manera en el día posterior o 24 o 48 horas después de realizarse el estudio le sugerimos que evite mantener relaciones sexuales por la misma causa para evitar la congestión pélvica que pueda producir un sangrado sobre ese útero que bueno de alguna u otra manera fue sometido a una agresión cuando se le realizó el estudio radiológico la histerosalpingo Jonathan bueno creo que te contesté en parte ¿existe alguna posibilidad del medio de contraste en peritoneo causar irritación? no prácticamente nunca en ningún caso ninguna paciente que haya consultado después de hacerse el estudio por un cuadro de irritación o de inflamación peritorial además de la posibilidad de diseminación de infección como antes dicho perfecto pero acuérdate de algo acuérdense de algo causa o mejor dicho contraindicación del estudio una infección a nivel ginecológico o sea eso se le pregunta a la mujer y se le dice por el riesgo que puede correr si se llega a someter al estudio estando con alguna infección o infección reciente esperemos que pase un tiempito de eso y después se hace el estudio piensen algo no es un estudio que se lo solicite y se realice inmediatamente cuando la mujer consulta por la infertilidad habitualmente se van haciendo otros tests otras consultas otros estudios primeros primero bioquímicos digamos antes de hacerse esto que de alguna manera u otra es o tiene un grado de invasividad recuerden cuando nosotros hablábamos de los algoritmos diagnósticos o de los protocolos o secuencias de estudio siempre vamos de lo menos invasivo a lo que necesariamente tenga que ser un poco más invasivo o un poco más agresivo para la paciente o para el paciente entonces si hay sospecha de infección no se hace no es urgente eso yo quiero que ustedes recuerden no es un estudio no es una pancreatitis aguda que necesita sí o sí ya 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 hacerse el estudio la tomografía porque de ese estudio en parte está dependiendo el diagnóstico y puede ir la vida del paciente acá no pasa nada fíjense que si ustedes recuerdan la semana pasada habíamos dicho que a la pareja se la comienza a estudiar por cuestiones de infertilidad después de haber mantenido un año o un año y medio una vida sexual sin protección digamos o sin mejor dicho no confundamos sin planificación entonces no pasa nada si tenemos que esperar un tiempo unos días un tiempo más para asegurarnos de esta situación ¿estamos hasta acá? ¿estamos? una cosa quiero que quede claro antes de que vayamos unos minutos al recreo al intervalo a la pausa una cosa quiero que quede claro cuando se suele solicitar este estudio hay como una reacción por parte de la paciente muchas veces porque hay toda una una misma hay un mito digamos respecto al estudio que duele que esto no 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 les vuelvo a decir el estudio bien hecho no tiene por qué doler en algunos casos puede convertirse sí en un estudio un poco más molesto sobre todo en el caso en que el útero esté muy mal posicionado y ya ya se lo ve digamos a simple vista cuando tenemos el espéculo colocado y dilatando el canal vaginal con una buena luz como se coloca para visualizar el cuello uterino ya vemos que el cuello está mal puesto en ese caso se hace una maniobra que se llama el pinzamiento del cuello con una pinza erina o dientes de ratón la pinza erina o dientes de ratón es la que en un extremo tiene dos dientes y en el otro uno y cuando se cierra hace esto como si fueran los dientes de un ratón con esa pinza se suele tomar en el cuello del útero pinzar y traccionar para que el cuello del útero o el útero cuando comencemos a inyectar no se dispare y en medio de contraste no pueda entrar a la cavidad utética ¿de acuerdo? y una cuestión una cuestión más que quiero que quede bien fijo la histerosalpingografía me permite por decirlo de alguna manera para que quede claro el concepto me permite ver el útero desde adentro ¿se entiende? el útero desde adentro es decir la cavidad uterina y me permite ver el recorrido de las trompas si la paciente tiene una patología del miometrio del cuerpo digamos del espesor muscular del útero o de las cerosas externas o lo que fuera no le voy a pedir una histerosalpingografía le voy a pedir una ecografía ginecológica y ahí puedo ver desde afuera a ver si nos entendemos cómo está el útero no la cavidad el útero el órgano la pera recuerden que el útero tiene como una forma fíjense acá se ve un poquito la forma como de una pera invertida entonces veo cómo está el tamaño la disposición las paredes el espesor del miometrio todo eso lo puedo evaluar perfectamente con una ecografía ¿de acuerdo? ¿algunas preguntas hasta acá? ¿se entendió en qué consiste el estudio? yo quiero que de esta parte que vimos hasta ahora recuerden el estudio cuando se pide es decir indicaciones cuando no se debe pedir es decir contraindicaciones y qué buscamos y qué imágenes vamos a encontrar que son las que yo les mostré es decir la cavidad uterina las trompas permeables y recordar lo que es la prueba de Cote o de Cote eso es lo que me tiene que quedar de histerosalpingografía cómo indicarla cuándo indicarla etcétera el resto ya lo verá el imaginólogo y ya les dará el informe de lo que encontró en la gestión ¿alguna pregunta hasta acá? vamos a hacer entonces nuestro intervalo unos minutos y vamos a volver para hablar un poquito de la parte de ecografía ginecológica ¿de acuerdo? nos encontramos en un momento en un rato ¿de acuerdo? sí la cara posterior y el otro de la cara anterior, pegaditos, juntos, porque no tiene contenido. Los ultrasonidos que entran desde acá, ligeramente es como que hacen un refuerzo sónico a nivel del endometrio. Vuelvo a repetir, en un útero como este, en un determinado momento del ciclo, que ya lo vamos a mencionar a esto mañana, y cuando hablemos de ecografía ginecológica, vamos a ver más detalladamente esta cuestión. Fíjense, una ecografía transabdominal, uterina, normal, distintos cortes, arriba, a la izquierda, ecografía transabdominal, un corte longitudinal del útero, la línea media endometrial, esta flechita me lo está mostrando, siempre miremos la línea endometrial, que fíjense, la veo con una ecogenicidad un tanto diferente. Acá en este otro caso, un corte transversal, acá está la vejiga, pero acá lo estamos cortando en el otro sentido transversal, acá un corte transversal. Las imágenes anteriores dicen, bueno, no nos interesa por ahora, arterias arcuatas y un endometrio por acá, por acá, hiperecogénico por la causa que yo les decía recién. Es decir, lo vemos, si yo digo hiperecogénico, recuerden, es lo mismo que si yo dijera hiperecoico, y lo estoy viendo blanco. Eso me tiene que quedar ya clarito. Fíjense, en este caso, úteros normales, pero en la menopausia, con algunas calcificaciones fisiológicas. Miren esto que está acá, estas imágenes más hiperecoicas, estos puntitos blancos, digamos, son calcificaciones, que pueden ser, ojo, normales o fisiológicas para la edad de la paciente, o pueden estar representando alguna patología tumoral vieja, un mioma uterino calcificado, por ejemplo. Habitualmente corresponden a situaciones, podemos decir, fisiológicas uterinas. La otra, la transvaginal. Fíjense, acá tenemos el transductor, una foto del transductor, que se utiliza para las ecografías transcavitarias, no solamente transvaginal. Si yo digo transcavitarias, es la ecografía con la que voy a hacer, introduciéndome con el transductor dentro de una cabida. Cuando hablamos de transcavitarias, prácticamente estamos hablando de las transvaginales, acá está, ya la vamos a ver, o de las transrectales. O sea, a través del conducto rectal, para llegar a hacer la ecografía. Ya vamos a ver cuando estudiemos ecografía prostática, etcétera, etcétera. Fíjense que es otro tipo de transductor, por supuesto, desde acá lo toma el operador, acá tienen la mano del operador, y esta estructura cilíndrica más alargada es la que, en este caso, va a introducirse y va a ocupar, acá tienen el gráfico, digamos, va a ocupar el canal vaginal, en este caso. Si fuera una transrectal, entrará por el recto, que está inmediatamente por detrás, en el caso de esta paciente, o en el caso de un varón, para realizar el estudio. Obviamente, esto se va a cumplir bajo condiciones higiénicas y demás. Habitualmente, a este transductor, para transcavitaria, se le coloca un preservativo, de manera de, digamos, tomarlo como una medida de protección higiénica o antiséptica, que después, por supuesto, se descarta, se desecha. El espesor del látex del preservativo no es impedimento para nada para poder hacer el estudio. Es decir, los ultrasonidos van a atravesar perfectamente y el retorno ecoico se va a dar de la misma manera. Es lo más higiénico, es lo más práctico y es lo más seguro. Piensen que yo no puedo estar introduciendo un transductor de este tipo, de una vagina a otra, o vagina, o a un recto, o a lo que fuera. Con un profiláctico colocado se solucionó el tema y se terminó la preocupación. Fíjense cómo nos vamos a encontrar. La paciente va a estar acostada, en este caso boca arriba, generalmente en posición ginecológica, miembros inferiores semiflexionados, rodillas separadas. Acá vamos a entrar, fíjense en este caso. Acá tenemos la vejiga, esta es la parte anterior, esta es la sínfisis pubiana, la vejiga, y fíjense, una vejiga vacía. Acá yo no necesito que la vejiga esté llena. ¿Por qué razón? Porque el transductor que entró y ocupó todo el canal vaginal va a ser tope con el cuello del útero. Entonces, la emisión del ultrasonido se va a hacer in situ. ¿Nos entendemos? Es decir, los ultrasonidos van a llegar y entran directamente al útero. Acá está el útero, fíjense graficado en forma de esas ondas ultrasonicas que aparecen, un útero como en la mayoría de los casos lo encontramos, que es un útero en una anteversión. Es decir, ligeramente doblado hacia adelante. No estoy diciendo anteflexión. Anteflexión es el útero que está totalmente doblado, flexionado hacia adelante. y tenemos que tener en cuenta que inmediatamente por detrás, fíjense, acá tenemos el canal rectal, la ampolla rectal, recuerden que la ampolla rectal es un espacio amplio, reservorio de materia fecal y a partir de ahí si vamos hacia arriba, bueno, continuaremos con el colon sigmoide, etc. Me gustaría que recuerden la cercanía anatómica entre el aparato ginecológico y el aparato digestivo, el tubo digestivo en su porción final. Cuando veamos después la ecografía prostática vamos a ver que vamos a entrar en ese caso por vía rectal e inmediatamente por delante de la ampolla rectal nos vamos a encontrar con la próstata. Es la vía más directa de estudiar la próstata. Fíjense que la ecografía transrectal en un paciente varón para analizar la próstata es como hacer un tacto rectal en lugar de introducir el dedo lo que vamos a introducir es el transductor y vamos a tactar con el transductor directamente la glándula prostática. Esto es nada más que para que nos ubiquemos un poquito anatómicamente dónde vamos a estar, cómo vamos a entrar, con qué nos vamos a encontrar. Acá dice y esto es real yo esto después les voy a pasar todo esto entonces ustedes lo van a tener también, la ecografía transvaginal que la van a ver abreviada muchas veces como ecotv, tv no tiene nada que ver con televisión no se confundan, esta sigla tv quiere decir transvaginal. Se abrieron nuevos campos por supuesto en la valoración ginecológica. en algunos casos digamos reemplaza la histerosalpingografía no para el tema de embarazo sino para otras indicaciones. La gran ventaja que tiene por ejemplo es esta debe realizarse con la vejiga vacía hay mucho más una actitud más colaborativa por parte de la paciente si la paciente está para la otra ecografía con la vejiga llena de orina nosotros con un transductor por arriba presionando apretando corriendo moviendo fíjense que no es la situación más agradable para la paciente en este caso la paciente puede si quiere ir al baño y orinar antes de hacerse la ecografía no hay ningún problema por ahí si está la incomodidad o el resquemor o el pudor porque eso se va a dar ustedes lo van a ver por la introducción del transductor a través del canal vaginal lo mismo en todos estos casos nosotros tenemos que tener en cuenta hay que vencer una serie de pudores o por ahí de tabúes para algunos pacientes les aclaro algo y después lo vamos a ver no no todos los varones no todos los hombres aceptan hacerse una ecografía transrectal para analizar la próstata aunque parezca una barbaridad porque vamos a ver que es el método de elección para evaluar por imágenes la próstata pero hay hombres que no aceptan hacerse el estudio por esa cuestión entonces uno también como médico el que indica el médico que pide el estudio o el ecografista que es el que va a realizar tiene que tener una actitud digamos contenedora contemplativa explicar la ventaja del método por qué se va a hacer todos los inconvenientes a posteriori que se pueden llegar a realizar porque cuando ustedes a un paciente vuelvo al tema o a una o a una mujer le hablan de una transvaginal o de una transrectal muchos nos van a decir de entrada a mí no me meten nada y ahí se terminó se cortó el diálogo y no se hace el estudio y fíjense que ese paciente sobre todo en el caso de las evaluaciones prostáticas no va a estar perfectamente estudiado no es lo mismo la capacidad piensen ustedes de interpretación de un tacto rectal con un dedo o lo que pueda ser un transductor transcavitario lógicamente la mayor limitación de esta transvaginal como nos dice acá es un campo de visualización limitado si yo tengo el transductor dijimos ubicado dentro del canal vaginal tengo un escaso espectro de movilidad del transductor en la medida que yo pueda ir moviendo el transductor a mí se me va a abrir el campo de lo que yo voy a observar ya lo habíamos comentado también cuándo van a ser las indicaciones de esta ecografía transvaginal o ecotv pacientes en que existen dificultades para la otra y ustedes me dicen y cuándo hay inconvenientes para hacerse la transabdominal primer punto obesidad la paciente obesa se dificulta la ecografía transabdominal el espesor de partes blandas fundamentalmente hablamos de grasa de tejido adiposo es como que los ultrasonidos pierden capacidad de ir penetrando entonces es un impedimento hay que tenerlo en cuenta ¿cuándo más? en las mujeres que tienen un relleno vesical insuficiente aquellas que no pueden retener o aguantar la orina entonces que vaya esta otra las pacientes que tengan una gran cantidad de gas intestinal entonces con la otra se dificulta acá nos volvemos a lo que dijimos recién si yo estoy entrando con el transductor y llego hasta el cuello del útero no tengo ninguna imagen aérea o gaseosa que se me interponga hago el estudio sin ningún tipo de problemas se la suele indicar en otras situaciones como en las situaciones de infecundidad en tratamientos para la infecundidad o infertilidad para monitorear la maduración folicular para evaluar cambios del ciclo menstrual en algunas patologías ováricas ¿por qué razón? fácil lo mismo que dijimos porque nos metemos con el transductor y llegamos directamente a trompa llegamos directamente a útero llegamos directamente a ovario entonces tenemos una muy buena imagen se puede ver muy bien fíjense a nivel del útero como nos dice acá los úteros en retro verso flexión es decir ese útero doblado hacia atrás como habíamos mencionado se pueden ver muy bien localizar y definir los miomas los miomas uterinos son tumores veninos muy frecuentes en algunos casos digamos no se hace nada se los observa se los controla en otros casos a pesar de ser veninos pueden llegar a adquirir un gran tamaño puede simular casi un útero gestante a término bueno y la cirugía lógicamente en los casos de anomalías cervicales cuando hay incompetencia qué quiere decir que es una incompetencia cervical el útero que no cierra por decir así el útero que no permanece cerrado como debe ser durante el embarazo suele ser una causa de aborto espontáneo por ejemplo patologías tubáricas etcétera también se la suele utilizar en este momento para localización del DIU del dispositivo intrauterino el DIU periódicamente hay que controlarlo si está en su lugar si no se desplazó si no se eliminó con algún sangrado menstrual y por ahí la paciente ni se enteró bueno entonces por la localización del útero que está justamente en ese sitio se puede llegar a tener muy buena imagen muy buena información con la ECO-TV y una indicación interesante es la del líquido libre en la cavidad peritoneal una CITIS por ejemplo o paranexial en las zonas ginecológicas hablamos de líquido libre hablamos de ecografía y ustedes saben que el líquido y el eco el ultrasonido se entienden perfectamente fíjense acá está la mujer digamos colocada y acá estaría en un esquema ya contesto en un esquema como el transductor que entró al canal vaginal fíjense esta es la capacidad como yo les decía hoy de movilizar el transductor dentro de la cavidad vaginal acá estaría el orificio del uterino y acá tenemos inmediatamente por detrás a la última parte del colo contesto las preguntas Laila me pregunta en casos de quistes ováricos una transabdominal si se puede hacer se puede hacer se pueden ver si la paciente no es muy gorda si la paciente es delgada etcétera si tiene un buen relleno vesical se puede hacer si no la otra por supuesto acá lo dijimos recién transabdominal perdón transvaginal la ecotv vamos a llegar muy bien muy directamente muy cercanamente al ovario la otra pregunta de Jonathan es la ecotv que se utiliza para observar la implantación de placenta también preferentemente no Jonathan ¿por qué te digo? porque si yo quiero evaluar dónde está ubicada la placenta lo cual cuando veamos embarazo es muy importante conocer la ubicación de implantación placentaria con una transabdominal yo puedo obtener el resultado a una mujer embarazada dentro de lo posible no transvaginal ¿por qué? porque ese tocar con el transductor el orificio y moverlo y presionar un poco pueden desencadenar contracciones uterinas como habíamos comentado ¿de acuerdo? y Felipe me pregunta exacto sí Jonathan induce puede inducir contracciones por ahí no contracciones pero sí como si fueran espasmos es decir movimientos uterinos que pueden desencadenar contracciones y en un embarazo que no está a término calcula se puede llegar a venir un parto prematuro entonces no se puede arriesgar a eso la calidad de la imagen pregunta Felipe ¿es mejor interpuesto? no, no, no no están contraspuestas una situación con la otra el líquido la ventana acústica como nosotros la llamamos es muy útil me permite obtener una muy buena imagen transparietal transabdominal por ejemplo a través de la pared perfecto ahora en la transvaginal como acá me pone Felipe el ultrasonido se da in situ en los dos en realidad se da in situ porque llegan al lugar la ventaja de esta es que llega directamente no necesita de ningún medio líquido en el medio tengo como decíamos hoy el orificio del cuello uterino llego hasta ahí con el traductor y ahí comienzo a expulsar los ultrasonidos ¿se entiende? entonces de las dos maneras en cuanto a calidad de la imagen si están bien hechas y si cubren las condiciones necesarias no gas no aire no obesidad etcétera etcétera podemos tener muy buenos resultados muy bien bueno señores hasta acá llegamos mañana vamos a comenzar a ver las patologías que podemos detectar ginecológicas por supuesto que podemos detectar con los dos tipos de ecografía ya es nuestra hora se nos va a terminar el zoom ¿alguna pregunta? ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿alguna duda? ¿está todo en orden? ¿se entendió lo que vimos? bueno entonces perfecto mañana nos volvemos a encontrar mañana a las 19 a las 7 de la tarde nos vemos